Es una iniciativa del Consejo Intrauniversitario, es un banco único de evaluadores para evaluar distintas acciones de educación superior, como puede ser acciones académicas, de extensión o de ciencia y tecnología. En realidad se abre para el CEPRE Centro, es decir, para las universidades nacionales que están en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe y en la provincia de Entre Ríos. Es la primera vez que tenemos un banco nacional de evaluadores para universidades nacionales. El objetivo final de este banco de evaluadores es ser un repositorio donde se recojan todos los evaluadores que puedan evaluar distintas acciones que tienen que ver con la educación superior. Los interesados se pueden inscribir electrónicamente, el formulario es un formulario online que está desarrollado por el CEPRE Centro, es decir, en la Universidad Nacional de Córdoba desde el 18 de septiembre hasta el 16 de octubre. En la página web de la CECIP está toda la información correspondiente y el link para acceder a ese formulario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!